Bueno, primero que nada, muy buenos días al Presidente de la Mesa Directiva, agradecerle al Diputado Celaya la lectura de la iniciativa de ley. Y también antes de dar un contexto más sintetizado de la iniciativa que acabamos de presentar, quiero agradecerle a los compañeros, a Javier Padilla de la Comisión de Asuntos Municipales, a Lely Hendricks, también a mis amigos de la Comisión. El día de antier sesionamos y presentamos un plan de trabajo donde de alguna manera dimos a conocer la propuesta para este 2007 donde van a ser casi nueve iniciativas en materia de desarrollo indígena. Lo importante de pasar del dicho al hecho, creo que en esta legislatura va a ser algo que va a tener trascendencia. La presente iniciativa busca analizar y proponer la importancia que toman los ayuntamientos y su participación, con la finalidad de hacer un vínculo de atención indígena con cada una de las siguientes direcciones, para lograr de manera eficaz proteger, atender y ayudar a los indígenas que buscan una mejor comunicación y traducción de su lengua, así como el cumplimiento que las autoridades deberían darle a sus derechos. Por lo anterior, se resumen en las siguientes modificaciones. Quedar establecido en el ámbito de sus competencias, los municipios establecerán las instituciones que determinen las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas, operadas conjuntamente con el Estado y la Federación, promoviendo la igualdad de oportunidades. En materia de gobierno y régimen interior, en lo que respecta a la materia cultural, se establece el fomentar y hacer efectivas las actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas, incorporando la importancia de considerar las delegaciones y las comunidades rurales con mayor índice indígena, atendiendo sus prácticas vitales de las tradiciones y costumbres. En materia de obras públicas, fomentar, promover en conjunto con el Estado y la Federación, las zonas arqueológicas y de reservas ecológicas. En materia de servicios públicos, brindar los servicios de salud y bienestar social a las comunidades indígenas, apoyar la nutrición de los indígenas mediante gestiones de programas necesarios. En materia educativa, procurar el incremento de los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, estableciendo un sistema de becas para estudiantes indígenas en todos los niveles. Consultar a los pueblos o comunidades indígenas en la elaboración de los planes municipales e incorporar recomendaciones y propuestas que presenten. Crear una comisión ordinaria de atención rural y de desarrollo indígena. Así como aprobar la apertura de una dirección o departamento de asuntos indígenas para atender o canalizar las demandas y propuestas de las personas de comunidades indígenas, estando a cargo en personas que hablen y escriban la lengua de la entidad. Derivado de esta iniciativa, diputados, quiero platicarles que consideramos inconcebible que en un estado donde tenemos, según el censo 2010, una población indígena de 404 mil 292 habitantes, obviamente tendremos una proyección mayor al 2017, y donde 132 mil 198 habitantes viven en situación de vulnerabilidad. Es inconcebible que los municipios de este estado no tengamos una dirección indígena y no tengamos gente que hable o que sea interlocutor con todo el aparato de gobierno. Es por eso que esta iniciativa viene a reformar y solicitar a los ayuntamientos a que cuenten con una dirección en temas indígenas, como también sus cabildos tengan alguna comisión de desarrollo rural indígena para poder aprovechar y desarrollar todos los beneficios que pueda tener la etnia maya. De mi parte, simplemente agradecerle a las comisiones, a los interés de la Comisión de Desarrollo Indígena por esta labor y esperemos que esta iniciativa cumpla con las comunidades mayas de todo el estado. Es cuanto, gracias. Gracias.